La nuestra tiene sed, sin poder evitar, un lamento de amor, sin ver, oh, y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí, y aquí estoy, quiero decir por ti, te decides volver, y creer que es posible empezar, una vez más, y de nuevo, para el fin. La nuestra tiene sed, sin poder ser alejarte de mí, y aquí estoy, quiero decirte, que te amo. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo alejarte de mí, y aquí estoy, quiero decir por ti, te decides volver, y creer que es posible. Eso, vamos a ver si con ese periquito rico, se me van animando, se me ponen a bailar. Esto, porque me lo voy a decir pegadito, para vos, venga. Me llamo y paga, nunca borracho, y loco, no importa, estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer, y se ha borrado en mi corazón, y no te digo amor. Ella se me fue, me abandonó, y dentro de mi corazón, mire que esa noche, se vale hombre con hombre, mujer con mujer, me importa. Me abandonó, me abandonó, me abandonó, me abandonó. Buenísimo, 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 buenísimo. Buenísimo, 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 buenísimo. Esta noche quiero volver hasta morir, es que me duele mi corazón, por la atención de esa mujer, por eso tengo que mamar, para olvidar. Mi corazón, mi corazón Y me abandonó, mi corazón Mi corazón Yo sin amor me volvería loco Yo sin amor me pasaría Solo practicando mi amigo Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría loco Yo sin amor me faltaría Más de la mitad de mi perro Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Y con mi sac Tú eres para mí Que te pare la vida Porque tú eres para mí Y de ganas de vivir mañana Y de ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Que te quiero vivir la vida Y de ganas de vivir mañana Porque tú eres para mi Y de ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 tsuscríbete! ¡Suscríbete! 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 oiga por ahí estoy viendo dos chicas solitas bailando que pasó con los varones Es solo arriba, como lo baila, venga Es solo arriba, como lo baila Es solo arriba, como lo baila, venga Es solo arriba, como lo baila, venga Es solo arriba, como lo baila, venga Vamos a pedirle al niño que está subido allá en la torre Mijo, bájate por favor Ay, disculpa, yo sé que quieres ver Ay, perdón el chiquitín que estaba por ahí paradito Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Ay, perdón el chiquitín que está subido allá en la torre Si esta ha habido tanto tiempo amarte, nunca me olvidarte como lo haces tú. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me di a aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo, sirva sus platos Usted se sienta conmigo para ir y mentirnos un rato Le pregunté si eres casada, me dijo yo vivo sola Pero mientras que le sirvo y échese a andar la rocola No más le pones un dólar porque esa no toca sola No se ni cuantas tomamos yo y mi amiga la desea El caso es que hasta bailamos a punto de borracheo Bailamos el carro rojo, yo creo que está la camellia Luego que se hizo de noche le dije a que horas nos vamos Me contestó chiquitito que en eso si no quedamos Pero si traes dolaritos hasta una polca bailamos Me llevan esa pierna, no le hace que sea casada Me llevan esa pierna, no le hace que sea casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Ella me dice llorando, compadre, se ve de mí Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estén martirizando, no tengas dudas de mí Ven, ven, rienda, consentida, nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada, ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta si aquí le tienes contigo Me deje parar y se aprieta, no le hace que sea casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Oiga eso, eso Bueno pues si queremos mandarle un saludo muy especial A Eter Lázaro, a Marni Hernández, Nelson Alexander, Tomás Lázaro Rosario Lázaro y Héctor Díaz, así como Manuel y David Espero de verdad que estén disfrutando A la distancia y se la estén pasando de los ricos Buenísimo, buenísimo, buenísimo Y por supuesto Y la chona luego busca bailadora Y la chona luego luego busca bailadora La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y como dice, venga Y la chona se mueve Y la gente le grita La gente le grita Para la que la grita Y la chona se mueve Arriba que le toca Ella baila de todo No te pierdes nunca Uy Y gozame lo digo Brinquelo, 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 brinquelo Y ahora amigos Después de la escuela A bailar Pero en tu canazo ¡Júrale! Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Con este ritmo Se mueven todos Este es el baile De tu canazo Muévase todos Muévase todos Muévase todos Y levanten los brazos Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado Con este ritmo Se mueven todos Nadie se puede Quedar sentado En tu canazo En tu canazo A todo el mundo Este baile ha contagiado Y ahora todos Dicen así Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos son los que me esperan, los que necesitan de mi protección Si despido a mi familia, la culpa de toda nuestra relación No quisiera lastimarte, pero no he pensado A lo que hemos llegado ya no puede ser Tengo mis cosas y mis hijos y por este juego los puedo perder Y escúchame, te lo pido, pero entre nosotros, una vez tiene que haber Adiós, adiós mi amante, tengo que abandonarte Ellos no se merecen, está chumbre mi parte Adiós, adiós mi amante, aquí llega tu amante El que me obliga a dejarle, adiós, adiós mi amante Con sentimiento con ustedes ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Siempre en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo el más bello del recuerdo viviré Todo esto fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la piel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Son en la mente tus recuerdos divines Palabras tristes, palabras tristes Palabras tristes, que en mi mente divinas Palabras tristes, palabras tristes, palabrasマ files Al pensar si no me equivocas Al pensar si no me equivocas Al pensar si no me quisiste Al pensar si no me equivocas Y ahí conmigo tu lo estás Palabras tristes, cuando en mi mente divinas al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás y eso oye pero ahí nos está poniendo música de Armando y René vamos a hacer todo lo posible por complacer palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás y hoy conmigo tú no estás que llevaré esa priena no le hace que esté casada que ella me dice que está de mí muy enamorada que me la lleve muy lejos aunque sea una temporada que ella me dice llorando compadrecete de mí Mi vida se está acabando y la quiero para ti No me estés mal quitando, no tengas duda de mí La criatita de mi vida nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada y tampoco a tu marido Porque este chavo no cuenta, no aquí me tienes contigo Que de ella desaprieta no le hace que esté pasada Que ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos, aunque sea una temporada Ya vine de donde andaba Que me confundió Que ella me dice que está de mí muy enamorada Por andar en la vagancia pende a un amor que tenía Por andar en la vagancia pende a un amor que tenía Que ella me dice que está de mí muy enamorada Que ella me dice que está de mí muy enamorada Ya llegó el que anda ausente y este no consiente nada Ya llegó el que anda ausente y este no consiente nada Soy un pobre caminante Que no sé de dónde voy No sé de dónde vengo Dice dónde vengo hoy Juego solito en el mundo Ay, qué desgraciada soy No sé cómo vi el mundo Y no sé cómo se quiere Dice que era muy pequeño Cuando vuelva a lo creer Cuando conocí a mi madre y mi padre No sé quién fue Mi padre fue un bandido Que en la casa se le murió Mi madre a la bella pobre Que murió en la atención Que poco tiene en el mundo Del desgraciado como yo A la edad de estos ocho años No pensé en la edad de estos ocho años Pero al estar con mi novia Y no sé cómo se le murió en la edad de estos ocho años Y no sé cómo se le murió en la edad de estos ocho años Y no sé cómo se le murió en la edad de estos ocho años Y no sé cómo se le murió en la edad de estos ocho años Y no sé cómo se le murió en la edad de estos ocho años No sé cómo se le murió en la edad de estos ocho años Y no sé cómo se le murió en la edad de estos ocho años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!